¿Cuál es el mejor Batman? Ah, es que ya está Dani, pero bueno, ¿cuál es el mejor? Bailey, después Keaton Después Mike y Keaton, sí, para Dani Arrieta Dani Arrieta, eres fanático Batman, como dice Marcelo No, no es lo mío, no es lo mío Lo veía obviamente a la pasada cuando niño Me acuerdo que mis hermanos eran más fanáticos, pero yo no Ya, muy bien Dani, ahora Gracias Vamos con la información Donde él se pegue Eso, de que era fanático, de que era fanático Dani Arrieta Que era lo que miraba cuando era un pibe Era poco de estar, por ejemplo, pegado en la televisión Viendo estos monitos animados Yo era más de calle, me gustaba jugar fútbol, me gustaba salir Era poco de pasar frente a la televisión Enero, tres de la tarde seguro está ahí en la calle Era muy inquieto A esa hora había que estar guardado Bueno, ya Ya, pero es que depende, van a saber tú si veraniada o no veraniada Dejemos a Dani tranquilo con esos temas Mejor interroguémoslo con información ¿Qué se viene para el partido y novedades, por supuesto, para el encuentro entre Guachipato y Colo Colo, Dani, de este día domingo? Partido importantísimo el que va a tener Colo Colo porque se comienza a poner al día en el torneo nacional Le quedan dos pendientes, uno es contra Guachipato, que se juega este domingo al mediodía Y el otro es contra Unión La Calera Trabajó Colo Colo este viernes Lo hizo otra vez en Pirque en las canchas del Sifu porque hoy es el concierto de Paul McCartney Y toda la seguridad, todo lo que está rodeando la logística del Estadio Monumental está centrada en este concierto Por eso Colo Colo ya a partir del sábado va a entrenar en el Monumental Almuerzan y viajan hasta la región del Bío Bío para quedar concentrados Y preparar este partido del domingo frente a Guachipato Pero es un partido importante porque uno, Colo Colo, necesita ganar todo lo que le viene por delante Para alcanzar obviamente a la Universidad de Chile en la tabla de posiciones Y después pasarlo después de estos partidos pendientes Y también es importante porque tendrá que suplir ausencias el técnico Jorge Almirón Que de paso, él también estará ausente en este partido Porque tras las tres fechas de castigo no podrá estar en la banca Pero va a suplir la ausencia de Brian Cortés, de Esteban Pávez, de Carlos Palacios y también de Lucas Cepeda Todos futbolistas titulares en Colo Colo Ya les voy a contar lo que va trabajando el técnico del cacique en la previa de este partido Antes tenemos voces, habla Arturo Vidal Porque acá se refiere a las bajas que tiene Colo Colo Y también proyecta lo que viene el próximo domingo frente a Guachipato en Talcahuano Bien, yo creo que bien Nos hemos preparado de la mejor forma Creo que el partido que todos esperamos para poder sumar Esos puntos que no hemos sumado porque estaba suspendido el partido Pero esperamos llegar de la mejor forma y quedarlo con esos tres puntos Sí, nos vamos a echar de menos porque creo que hemos trabajado todo el año juntos Y todos quieren estar para estos partidos Pero a él le tocó estar en la selección Así que yo creo que los que les toque jugar lo van a hacer de la misma manera Creo que todo el mundo se está preparando al máximo Y estamos todos muy motivados y al que le toca seguramente lo va a hacer muy bien Ahí está, seguramente tendrán que suplir estas ausencias Y al menos la tranquilidad es que todos los jugadores están preparados Al menos eso sienten los futbolistas del cacique Y también obviamente siente el cuerpo técnico Hay ausencias obviamente que son muy relevantes La de Pavés por ejemplo, Cortés Creo que todos los que están en la selección son muy importantes El propio Palacios y también Lucas Cepeda Pero lo bueno que ha tenido, sobre todo el segundo semestre de Colo-Colo Es que todos han tenido la oportunidad de competir Y si no está uno, el otro, el suplente en este caso, lo ha hecho bien Y eso también es la tranquilidad que da al interior de Colo-Colo Que como quizás no pasaba hace varios años Hay dos futbolistas por puestos Y obviamente que eso es muy importante a la hora de generar esta competencia Ya les voy a contar el equipo, lo que trabaja, lo que viene para Colo-Colo Pensando en el partido del domingo Porque solamente les dejo como titular Javier Correa hoy entrenó de manera más normal Pero todavía está en duda Molestias físicas tienen ahí algo comprometido a Javier Correa Vamos a ver que definen este sábado Si es que ya definitivamente puede ir del arranque o lo van a guardar Está también Guillermo Paiva Pero han ido probando los dos, entrando y saliendo Me dijeron durante esta jornada Javier Correa En la práctica de este viernes en Pirque Vamos a ver lo que define Jorge Almirón Ya les conté que ayer, por ejemplo, Vidal y Correa No estuvieron en la práctica de fútbol Hoy sí lo hizo Arturo Vidal y seguramente va a ser titular Otra más, Maximiliano Falcón Acá habla de las bajas, cómo suplirlas Esto dice el defensa de Colo-Colo Bueno, sabemos que hay compañeros que no van a estar con nosotros Pero los que están, están preparados para cualquier partido Por eso es un plantel tan amplio Y hemos competido, bueno, en Copa Libertadores Que ya lo han visto y en el torneo Y vamos a luchar hasta el final Y obviamente quedamos con los tres puntos Sí, todos los partidos que quedan son finales Cuando estás peleando el campeonato Aparte con otro club Que, bueno, no tenés margen de puntos, por así decirlo Son todas finales Sabemos que son todos los partidos complicados Contra Colo-Colo siempre, siempre dan el máximo Y hay que estar a la altura Por eso, bueno, como te dije Estamos todos preparados Porque si está acá en Colo-Colo, tenés que estarlo Ahí está entonces La palabra de Falcón Hablando específicamente de la preparación De este plantel Y que todos al menos tienen las condiciones Y las características para competir A ver, ya Vamos de inmediato con novedades futbolísticas Porque al no estar Cortés Está claro Va a ser Fernando de Pol El arquero de Colo-Colo Hoy en la práctica de fútbol Se ratifica esta línea de tres Que es con tres defensas centrales Con Alan Saldivia Con Emiliano Amor Con Olivero Y con Maximiliano Falcón Después laterales volantes En la práctica de este viernes No estuvo Oscar Opaso Si estuvo Mauricio Isla por la derecha Y por el otro sector Eric Wimber Y después en la mitad de la cancha El retorno de Arturo Vidal Y la duda sería en la delantera Quien hasta el momento Sería el acompañante de Marcos Volados Que al parecer es fijo En el ataque En este doble nueve Que va a tener Colo-Colo Uno es Marcos Volados Y el otro es Paiva o Correa Vamos a ver definitivamente Como va a ser el ataque Y lo que trabaja Colo-Colo En este último entrenamiento Que va a ser el sábado En el Estadio Monumental Pero vamos con la gráfica Para que lo veamos puesto por puesto Y lo veamos proyectado en la pantalla Que es lo que trabajó este viernes Jorge Almirón En la previa del partido Frente a Huachipato Que tiene a Lo vemos en la pantalla Fernando Depol En el arco Línea de tres Con Saldivia Amor Y Falcón Después en la mitad de la cancha Laterales volantes Por la derecha isla Por la izquierda Está Eric Wimber Ya más adelantado Porque había jugado En esta línea de tres Wimber En los partidos anteriores Y después Más volantes de corte Pero con características Ofensivas Varios de estos jugadores Está Arturo Vidal Gonzalo Castellani Y también Leonardo Gil Para dejar en el ataque A Marcos Volados Y a Correa Opaiva Vamos a ver Ahí finalmente Cómo se define Dani Sabemos que tiene A Leandro Hernández Citado a la sub-20 Pero no va a utilizar A ningún sub-21 Desde el arranque Por lo menos Para sumar el resto de los minutos Porque si el partido Está algo complicado Tener que recurrir A un sub-21 En los últimos minutos No sé si sea la mejor idea A ver En cuanto a promedio A Colo-Colo le da Sumar por ejemplo 63 Por reglamento En este partido Porque tal como Marcos Leandro Hernández Está citado a la selección Chilena sub-20 Que juega este sábado Entonces Va a salir a la cancha Colo-Colo Con 63 minutos cumplidos Creo que todavía Se puede dar ese lujo Pero Se va ajustando Se va cortando Sobre todo para Los partidos finales Pero la realidad Es que Colo-Colo Si es que suma 63 minutos Le sirve Le suma Pero es verdad Este equipo Al menos el que ha trabajado Jorge Almirón En esta semana Es sin futbolista Sub-21 desde el arranque Y las alternativas Si es que por ejemplo En algún momento Quiere sumar A un futbolista Sub-21 Pasan por Cristian Riquelme Que es el habitual Citado en los últimos partidos Más atrás Han perdido terreno Daniel Gutiérrez Y también el propio Lucas Soto Que me parece Que Lucas Soto Al menos podría ir citado Para este domingo Porque obviamente No está Esteban Pavés En la mitad de la cancha Y tampoco está Vicente Pizarro Dani Zabala está citado No sabemos Aún la citación Esta tarde noche Más tirado para la noche Le va a llegar La convocatoria A los jugadores Porque obviamente Tienen que ir preparados Este sábado Si es que tienen que viajar Pero todavía No tenemos La decisión Uno cree Que por Las bajas Que tiene Colo-Colo En el ataque Porque no está Cepeda Porque no está Palacios Porque Volados Debería ser titular Uno supone Que Cristian Zabala Debería volver A al menos La convocatoria Para el partido De este domingo Contra Guachipato Lo de Zabala Llama la atención O sea Al menos desde mi punto de vista No haber sido Siquiera considerado De la banca En partidos importantes Ahora entiendo Llegaron nombres Cambió también La forma de jugar Tal vez Almirón Y por ahí puede pasar Pero no es un jugador Que andaba mal No es un jugador Que Tuviera algún tipo De problemas Máximo asistidor De Colo-Colo Eso es lo que quería corroborar Es un jugador Digamos que Que fue fundamental Sobre todo En la primera parte De Colo-Colo No solamente En el campeonato nacional Sino también Incluso muchas veces Entrando desde la banca Para la Copa Libertadores Sí, es verdad A ver Es llamativo Cómo ha perdido Terreno Zavala En los últimos partidos De Colo-Colo Porque Empezó muy bien el año Voy más para atrás En enero En esos partidos Amistosos Que jugó Colo-Colo En Uruguay Ahí comenzó Con protagonismo Zavala Y ahí comienza A ganarse La titularidad Y la confianza De Jorge Almirón Después en el año Claro Puede ser que Ha ido cambiando Pero hubo varios Partidos consecutivos En el torneo nacional Que Zavala fue titular Sobre todo En la primera parte Del año Y también en la Copa Libertadores No siempre fue titular Pero Tuvo Partidos Como estelar El propio Cristian Zavala Ya En esta segunda parte Del año Comienza jugando el torneo No así La Copa Libertadores Estos partidos importantes Que jugaron Por octavos O cuartos de final Y ya Curiosamente Llama la atención Que En los últimos Dos partidos Contra la Católica Y contra el Audax Italiano Zavala Este borrado No vaya ni citado Es el jugador Que más goles Ha participado En primera edición Para Colo Colo Con seis asistencias Y tres goles Es el segundo goleador Del equipo Bueno ahí está Correa Hay varios que tienen Tres tantos Pero Insisto Llama la atención Viendo que tiene Muy buen pie Muy buen centro Para un centro delantero Como Correa Cuando a veces juega Con el mismo Paiva Dos jugadores Con buen juego aéreo Me parece que es un arma Interesante por lo menos Para utilizar Entiendo que con el cambio De sistema Pierde protagonismo Lo mismo Volados Pero me parece que son Variante Para utilizarla Dani Para Almirón ¿Quién es Zavala O Volados Al momento Digamos Si tuviera Todos los jugadores Al momento De hacer las citaciones Me parece que no Obviamente Son los que pueden Jugar por esa banda Pero Volados De hecho En los últimos partidos De Colo Colo No ha jugado Cargado una banda De hecho Volados Ha entrado Por ejemplo De doble nueve Más cargado al centro Como varias veces También Lo ocupó Quintero Me recuerdo En el partido Contra River En Buenos Aires Volados Se entró prácticamente A jugar al medio También obviamente Ha jugado otros partidos Cargado a la derecha Pero por ejemplo Proyectemos lo de Volados Para el partido De este domingo Si es que Se ratifica Esta formación Volados Creo que Va a cumplir Una función Entre comillas Porque no son Jugadores iguales Pero Muy similar A la de Carlos Palacios Porque va a acompañar Al centro delantero Marcos Volados Que seguramente Por momento Volados Se va a cargar Más a la izquierda Va a acompañar Por momento Va a estar más centralizado Pero tendrá que tener Me parece Esa función El propio Marcos Volados Más cercano A lo de Palacios A lo que hace habitualmente Fin de semana A fin de semana Porque seguramente Correa o Paiva Van a estar más cercanos Al área ¿A ustedes Le llama la atención Gastón por ejemplo El tema de Zavala? Sin duda O sea A ver Si no aparece citado En este partido Ya es una señal Algo hay Que no tiene que ver Netamente Con lo Con lo Fútbolístico Solamente Porque Ustedes lo decían Es el máximo asistidor De Colo Colo Y quien no esté Considerado Para ser alternativa En varios de los duelos Ya es llamativo Y si hoy día No estando Jugadores Como Cepeda Como Palacio Que suelen ocupar Esa Esa banda Es porque La justificación anterior Era como Mira Solo puedo citar 18 Ok Pero y ahora Que no están 4 De esos 18 Porque además Te creo que hubiera Bajado mucho El rendimiento Pero no sé Por ejemplo El partido con River En el Monumental La ocasión de gol Que tiene Colo Colo El remate de Zavala Y la segunda Al final El cabezazo ese De amor Con centro de él Entonces Ha participado Por lo menos No digamos Que es un rendimiento Que ha sido muy bajo Como para Comprender su salida Che además Dentro de eso Me imagino que debe haber No sé si un tema Futbolístico Porque después de ¿Quién es el que lo buscaba? De Brasil Fluminense Fluminense Empezó a A perderse un poquito Lo que fue Después uno entiende El cambio de sistema Y el que más pierde Es él en el sentido De que a volados Por lo menos Lo puede ocupar Como un 9 Que lo ha hecho Pero Zavala Es mucho más extremo Y también pierde mucho más Teniendo a Isla Que es Hoy día lo está usando Y que Zavala Podría jugar en esa posición ¿Zavala tiene contrato Dani? ¿Hasta el fin de año? ¿O tiene para el 2025? Le queda hasta Diciembre de 2025 Por eso no es uno De los jugadores Que en diciembre Tenga que sentarse A negociar Con la gerencia deportiva Pero claramente Que Almirón Va a seguir El próximo año En Colo-Colo Y en este escenario Ya perdiendo terreno Quizás Zavala Va a haber una posibilidad Si es que puede salir De Colo-Colo Porque obviamente Que todo futbolista Quiere jugar Siento que Zavala Ya hizo este año El esfuerzo de quedarse Ha rendido Ha rendido Ahora es verdad Está fuera En esta última parte Del año Pero si es que se mantiene Esta situación Para Zavala Quizás Él va también Pedir salir Pero es verdad A ver Sobre lo que hablábamos ¿Por qué ha quedado fuera Cristian Zavala? Es por la convocatoria Tres Sale Castellani Cuatro Sale Volado Cinco Y después Tienes que citar A un sub-21 Que es Riquelme Y ese séptimo jugador Es Paiva Por ejemplo Y eso que no está Vicente Pizarro No es que Es mi idea O ayer por ejemplo Durante el entrenamiento Tú nos habías contado Que había probado Otros nombres Entre eso era Como lateral volante Por ejemplo Paso Y que había probado A Isla Como más adelantado En desmedro justamente De esa posibilidad Que podía ser Zavala O sea Ni siquiera Con jugadores menos Es primera alternativa Eso es lo que voy a decir Claro Y en su puesto En su puesto Si es verdad Igual Me parece que eso Que probó Jorge Almirón Es para ir Tanteando terreno Pero creo que Este ataque Con dos jugadores Si es que va a mantener El sistema de tres En el fondo Es lo más cercano Que podemos ver En el partido Este domingo Frente a Guachipato Creo que difícilmente Pueden convivir O paso Como lateral volante Por la derecha Y Mauricio Isla Como un Entre comillas Puntero Lo veo difícil No me lo imagino Si me imagino Por ejemplo A uno paso Como stopper Y a un Isla Como lateral volante Ahí si Como lo hicieron Por ejemplo En el clásico Contra la U Pero quizás Dos jugadores Con características similares Uno de lateral volante Y otro de puntero Entre comillas Creo que no me lo imagino Porque Isla Porque Isla no es puntero No es especialista No Totalmente Ahora Dani ¿Qué pasa con el partido El miércoles? ¿Qué pasa con el compromiso Frente a Unión La Calera? A ver Hay que estar atentos Porque a mí me dijeron Que ya hoy día Debería al menos Quedar Muy avanzado Y prácticamente confirmado En la página De la ANFP Yo estaba revisando Todavía no Se oficializa Pero es Muy probable Que el partido Entre Unión La Calera Y Colo Colo Programado Inicialmente Para este miércoles 16 de octubre 19 horas En el Nicolás Chaguán Sea reprogramado Entiendo que Los dos clubes Están de acuerdo Y al menos Eso es lo que pasaría A ver Cuando ayer hablábamos De esta situación Obviamente que a Colo Colo No le conviene Jugar el miércoles Está claro Porque Tiene cuatro jugadores menos Y porque recién Esa madrugada Van a llegar Desde Barranquilla Tras el partido De la selección Con Colombia Pero Viendo el calendario De Unión La Calera Por lo que se está jugando Unión La Calera Que es la permanencia En la primera división A Unión La Calera Tampoco le conviene Jugar el próximo miércoles O Si es que está la alternativa Creo que La Calera Va a intentar cambiarlo ¿Por qué? Porque este fin de semana La Calera va a jugar Con Everton Partido pendiente Porque el miércoles Debería jugar Con Colo Colo Partido pendiente Y porque el fin de semana Y porque el fin de semana Del 19-20 de octubre Va a jugar con La Unión Española Partido ya regular Del campeonato Entonces Para un equipo Como La Calera Que quizás no tiene Un plantel de sobra En cuanto a jugadores Es mucha exigencia Por lo que se está jugando Tener tres partidos En prácticamente una semana En diez días Entonces creo que Para La Calera También es bueno Modificar Y después por ejemplo Va a poder jugar Con Colo Colo La fecha tentativa Es 30 de octubre Pero el antecedente Es que el fin de semana Del 27 No hay fecha Por las elecciones Entonces Ahí va a tener Ese fin de semana De descanso Es lo que yo imagino Claro De descanso Porque dudo Que se autorice Un partido Por ejemplo Entre La Calera Y Colo Colo El 26-27 Porque recordemos Que está en esta Por eso Recordemos que Están las elecciones Entonces Es imposible Dicen acá Tajante Imposible Yo quería No ser tan tajante Pero sí Es muy muy difícil Y es muy improbable Que se pueda dar Obviamente Esa autorización Para esos Dos días 26-27 Por eso Dani Habla del 30 Pero ha aplazado Más de un mes El partido Ese partido Sejual Dani me recuerda 22-23 de septiembre Por ahí Ya pero y el partido Para los partidos Para el partido Vuelta a Ríos Ahí se tenía Que jugar Fue el 24 Sí pero y el partido Copa Chile Era el 25 Colo Colo Magallanes Era la semana del 25 Oye el Colo Colo Magallanes Colo Colo Magallanes ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ojo Insisto Y perdón Y lo voy a decir Con mucho respeto Opinión personal Pero no puede andar Modificándose esto Semana tras semana Que es conveniente Que no Que necesitaron jugadores Que ahora sí No pero es que vamos Para allá Después para acá Dale Tiene que haber Una programación anual Esto No sé Me parece increíble Que quedando Tres fechas Para el primer campeonato Todavía no tengamos claro Que quizás este partido Se juega allá O acá En esta fecha Pero es muy difícil Si Menos de Ni el 70 Ni el 80% Quizás me quedo corto De los clubes No son dueños De los estadios Entonces Es muy difícil Organizar Son municipales Ahora este se suspendió No pero si está organizado Este partido ya está organizado Este partido es el miércoles 16 Tiene fecha No debería por qué cambiarse Y tiene fecha Hace dos o tres semanas Hace mucho tiempo Pero espérame Es más No se jugaba Esto sería por beneficios propios No pero espérame No se jugaba El Colo Colo Magallanes El 15 Y se cambió justamente Porque se había reprogramado El No 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 Se había reprogramado El de la calera El de la calera Creo que ahora Mediado de semana Tenía que jugar El partido Vuelta a la católica En esas reprogramaciones Se movió el de Magallanes Porque el de católica Pasó a ser el jueves No pero Dani No estaba Para el 15 De octubre No se iba a jugar Supuestamente El Colo Colo Magallanes Copa Chile hablo O no Al menos la información Que yo tengo Siempre Me dijeron que era 16 Siempre Bueno ya Está bien Me equivoco Es que yo tenía Esa sensación De que era en esa fecha El Colo Colo Magallanes Es que mira En un momento En un momento Es verdad El Colo Colo Magallanes Iba a ser En esa semana Por eso El Colo Colo Magallanes Está pendiente Por la final de vuelta Regional de la Copa Chile Pero Si no recuerdo mal Era el 13 En esa fecha De Unión La Calera Si no recuerdo mal Era el 13 Simple y corta Simple y corta Simple y corta Vamos a esperar La oficialización Entre el partido De La Calera Con Colo Colo Que la información Que manejan En los clubes Es que debería Reprogramarse Por esto Que hemos hablado Y el partido De Colo Colo Con Magallanes La final de vuelta Fase regional De la Copa Chile Perdió Colo Colo En la vida 3 a 0 Necesita remontar Ya está programado Para el jueves 24 de octubre En el Monumental Pero Este partido Ahora corre Riesgos reales De No poder realizarse Porque El estadio Monumental Es sede de votación Lo que dijeron En Colo Colo Perfecto Se juega el jueves Y el viernes Se entrega el estadio A las autoridades Para que Ellos Se hagan cargo De las votaciones Como excede El estadio Monumental Pero ahora el conflicto Es que Las votaciones Comienzan un día antes Comienzan el sábado Entonces Desde ese punto de vista Ya el jueves Debería estar entregado El estadio Monumental Para las autoridades Jueves Mismo día Que se juega el partido No dice ya El miércoles Que se juega Pero Pero me dijeron Que también está difícil Poder programarlo Para el miércoles Vamos a ver Que va a pasar Con ese partido Está bastante difícil Recordemos que un equipo Jugó dos partidos En un mismo día Los ganó Por suerte Por suerte Para ese equipo Los ganó muy bien Por todo Pero Qué increíble Está por terminar El campeonato Está por terminar El campeonato Y en el ascenso No vamos a hablar En el ascenso Ni que hablar Nuestro Dani ¿Te queda algo más En el tintero De Colo Colo? A esperar Lo que va a pasar Este sábado En la última práctica De Colo Colo A ponerle ojo A cómo está Javier Correa Para ver si es que Puede ser titular Pero con algunas molestias Está el centro delantero De Colo Colo De todos modos Van a jugar este partido Domingo 12 del día En Guachipato Frente a En Talcahuano Frente a Guachipato Ahí sí Partido que comienza A las 11 de la mañana La transmisión De TNT Sport Premium Y también TNT Sport en más Mira Una hora de premio Una horita Bien, bien Éxito Dani Que tengas buen fin Felicidades